La esperanza del mundo, la salvación del mundo, la salvación de la dignidad, de las culturas, del respeto está en la victoria de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu en Israel. Benjamín Netanyahu en Israel y Donald Trump en los Estados Unidos. Realmente esa es la dignidad, ese es el progreso, ese es el respeto, esa es la aplicación de la ley. Esa es realmente la seguridad. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Ustedes saben, yo soy catedrático de la Biblioteca Nacional de España y de la Real Academia de la Vía Carta de San Fernando. Si usted quiere buscar algo más acerca de mi persona, búsquelo por biografía imparable, póngalo por separado. Y ahí encontrarán, bueno, mi trabajo de 50 años, mi biografía. Si usted quiere leer esa biografía en inglés, en hebreo, en chino, en ruso, en árabe y en otros idiomas ponga maracaiboes.org. Y la tendrán. La sinceridad es lo que necesitan los políticos. La sinceridad es poder. La sinceridad es dignidad. La sinceridad es hacer. La sinceridad es progreso. La sinceridad es fe. En hacer la sinceridad es aplicación de la ley. Y eso lo tiene Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Gracias por su atención, como siempre. Gracias por su atención. 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 Gracias.